... ...bueno, una enorme satisfacción, gran alegría, mucho honor... ...además, la casualidad de ser acompañado en este caso... ...de yo acompañarla a ella de María Escario... ...con la que he realizado pues un sinfín de acontecimientos deportivos... ...siempre que podamos, allí estaremos en Vitoria... ...una ciudad que afortunadamente ya conozco... ...pero que se renueva, cada vez que vas por allí... ...siempre te encuentras algo distinto, diferente, alternativo... ...o sea que yo les recomiendo Viaje a Vitoria... ...y si es en septiembre, el Fesbal. El honor perfecto en un año perfecto de Fitur... ...donde se aunan muchas cosas... ...porque qué ciudad más sostenible en España que Vitoria, ¿no? ...y qué festival de televisión a día de hoy... ...más importante y más divertido que el Fesbal... ...espero ser una embajadora y estar a la altura del honor que recibo... ...y me hace mucha ilusión, y recibí muchísimo cariño allí en Vitoria... ...y bueno, y también deciros... ...que yo tengo familia en Vitoria, o sea que además... ...por la parte sanguínea pues también me toca la cosa, ¿no? ...Vitoria es una ciudad absolutamente paseable... ...una ciudad absolutamente verde, con ese anillo verde maravilloso... ...pasear por Vitoria es algo que ya he hecho, pero siempre es un placer... ...y luego quiero extender un poco... ...me han hablado de unas salinas que no conozco, maravillosas... ...quiero conocer el Ciego... ...el año pasado por estas fechas anduve por la Rioja La Besa... ...pero era Reyes, fiestas y demás... ...y no pude ver ninguna bodega, así es que iré a alguna bodega... ...ya me han dado aquí una tarjetita para conocer alguna bodega... ...bueno, no sé si, gracias...